Era la quinta reunión de la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía y dos invitados marcaron la pauta con sus propuestas, resaltando el llamado a una tregua que planteó el ex Intendente Francisco Buenchumilla entre los grupos violentistas y el gobierno. En concreto lo que yo he propuesto, que se trabaje una tregua entre el gobierno y los grupos que propician la violencia política para que con un sentido de credibilidad y de voluntad política de aquí al año 2020 podamos buscar una fórmula de entendimiento para terminar con la violencia en la región. La propuesta generó inmediata reacción dentro y fuera de la Comisión Asesora. Si logramos en cuatro meses llegar a algunos acuerdos básicos para instalar una tregua aquí en la Araucanía, vamos a avanzar en el tema de la tierra, en el tema del reconocimiento, en el tema de los recursos para el desarrollo de la región y en general en un clima de cierta tranquilidad resolver este conflicto de tan larga data. Lo primero es la pacificación, lo primero es la tregua, lo primero es dejar de realizar los actos de violencia que tiene esta región complicada y creo que es un gran avance, un paso muy sustantivo sería la aceptación de un pedido de tregua en el que podamos establecer acuerdos, en el que podamos tener avance respecto de los derechos de unos y de los derechos de otros. El tema de la tregua tiene que ir dentro de un contexto bastante más amplio y dentro de un proceso que se tiene que elaborar. La tregua por sí sola no es suficiente, sino que requiere todo un contexto, toda una fundamentación y tiene que ir dentro de un proceso mucho más completo que le dé el verdadero sentido y que le haga sentido a quienes deberían estar dispuestos a negociar. La propuesta de Huanchumilla tendría un 95% de similitud de la planteada por el senador Alberto Espina según sus propias palabras, coincidiendo en los principales puntos como por ejemplo el planteamiento de la tregua. La tregua se pacta en el siguiente sentido, en que si alguien quiere sentarse deje de hacer actos de violencia. Esto no es un problema de tregua, es un acto de compromiso con la vía no violenta. Porque ¿qué significa la tregua? Significa que mientras están sentados en la mesa no cometen actos de violencia y luego se retiran de la mesa y continúan con los actos de violencia. Pese al acepticismo de Huanchumilla del resultado de la comisión asesora, concurrió a esta a petición del obispo Vargas a plantear una propuesta para destrabar el conflicto. Propongo el establecimiento de una cierta comisión Vález, que yo la llamo Comisión Obispo Vargas, para que pueda hacer un diagnóstico respecto de las víctimas, de los daños y de los perjuicios. Y que a partir del informe de esta comisión se dicte una ley de reparación para las víctimas, los daños y los perjuicios y el Estado indemnice a todas las víctimas que han tenido la violencia acá en la región. Mapuche y no Mapuche. La propuesta tiene como resultado final para darle credibilidad y sentido al acuerdo político finalizar en diciembre del año 2020 con elecciones complementarias para seis diputados indígenas y una ley de amnistía para todos los delitos, salvo los de sangre, cometidos entre el año 1997 y la fecha de la firma de este acuerdo.